Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones y vamos a hablar esta noche sobre los consejos municipales. Para ello hemos invitado al alcalde de Cuscatán, cinco Jaime Recinos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches María Teresa. Y también al alcalde de San Marcos, al doctor Fidel Fuentes. Buenas noches María Teresa a toda la audiencia, por supuesto también al doctor Recinos, que también es el coordinador del consejo de alcaldes del FMLN. Un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, usted sabe que nos puede ver en vivo en canal de señal abierta número 29 y a través del cable claro en el canal 29 y 75 y en el cable Tigo digital en el canal 29. Si usted prefiere irse frente a su ordenador, pues estamos en www.gentv.tv. Vamos a introducir el tema hablando precisamente de que las próximas elecciones de marzo dos mil quince se va a implementar por primera vez en la historia del Salvador los consejos municipales plurales, que este es un mecanismo participativo y democrático que se implementa en la mayoría de países de América Latina. Cabe señalar que a pocos meses que se desarrollen las elecciones, algunos alcaldes de los partidos Arena, Gana y PCN han externado su oposición, a pesar que en 2013 estas mismas fracciones legislativas votaron a favor de la reforma al código electoral para implementar dichos consejos municipales plurales para el año dos mil quince. Sobre esto vamos a conocer un poquito más en la siguiente nota. 71, 72. Cuando el calendario electoral marca cinco meses para las votaciones legislativas y municipales, donde por primera vez se incluye la integración de los consejos plurales, los alcaldes de derecha cierran filas para mostrarse en contra de la nueva modalidad que busca la transparencia y profundizar la democracia. Y a pesar de existir un decreto legislativo que faculta el proceso, los cediles tienen otro argumento que se basa en la probabilidad. Los consejos plurales no son constitucionales y corremos el riesgo todos los alcaldes que seamos electos bajo esta modalidad de consejos plurales que nos declaren en las próximas, después de las elecciones, que nos declaren inconstitucionales. Esta postura fue rechazada inmediatamente por representantes del partido oficial que califican la acción como una doble moral. Tienen doble moral al decir que ellos aman la democracia, que luchan por la democracia, pero están en un proceso antidemocrático cuando no quieren gobiernos plurales. Segundo, tienen doble moral porque como partido de derecha han rechazado los gobiernos plurales. Y es que ellos dicen que lo aceptan, pero en realidad no lo están aceptando porque ellos quieren que haya una retardación en el proceso, lo quieren llevar a la sala de lo constitucional para que declare inconstitucional este decreto en donde ya todos estábamos de acuerdo. De acuerdo al oficialismo, las condiciones están dadas para que El Salvador dé un salto en sus procesos democráticos. Por eso hacen un llamado a los partidos derechistas. Deben de ser honestos, responsables con su palabra, responsables con la institucionalidad. Con esta acción, la derecha deja entrever que recurrirá nuevamente a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia para buscar mediante sus aliados jurídicos revertir una decisión legislativa que en el fondo pretende ampliar la fiscalización y promover la concertación política. Bueno, y justamente a esta hora de la noche, en el seno de la Asamblea Legislativa, se discute precisamente cómo va a estar esa situación de si sí o no consejos municipales plurales. Pero queremos preguntarle al alcalde de San Marcos, don Fidel, ¿qué significa esto de tener consejos plurales en los municipios? Bueno, primero debemos de estar conscientes todos de que este es un proceso que ya tiene bastantes años, de estarse gestando, de estarse trabajando, de venirse discutiendo, de tener altos y bajos en su avance. Básicamente, en 1994, en las vísperas de las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta que iba el doctor Armando Calderón Sol por parte de Arena, Rubén Zamora por parte de la coalición de izquierda, firman un pacto en el que ya se vislumbraba en un futuro trabajar en la consolidación de la democracia, haciendo que los consejos municipales se volvieran pluripartidistas, que tuvieran la representación de las minorías y que quien resultare ganador de las elecciones pues tendría una cantidad de concejales más alcalde y síndico para poder gobernar y de esa manera pues estar representados todos los partidos políticos dentro del consejo municipal y luego se gestaron una gran cantidad de movimientos tanto de la sociedad civil como pactos también de las representaciones direccionales de los partidos políticos pronunciándose en favor. Acá ha habido intervención de organizaciones internacionales, la Organización de las Naciones Unidas ha sido una que ha promovido esta iniciativa en vista que prácticamente en Latinoamérica casi somos el único país, o por qué no decir el único país de 18 países, nosotros somos el único que no tiene esta práctica, por decirlo así, de democracia representativa. Diferentes intentos han ocurrido en previo a eventos electorales, siempre ha habido una justificación por qué no hacerlo, después de 1994 para 1996 había ya una iniciativa de llevarlo para que las elecciones de 1997 fueran prácticamente ya con consejos municipales integrados y se argumentó que estaba muy cercana a las elecciones de 1997 que se posponía, luego para el 99 hay otro intento y así hemos venido, así hemos venido, esto no es un tema nuevo, esta es una situación de necesidad a nivel de la gobernabilidad de los consejos municipales que son la unidad de gobierno en los territorios importante para el desarrollo de los territorios, para toda la gestión que se tiene que hacer con las demás instituciones del estado en favor de la población. Quiero decirles de que ya básicamente han habido intentos recientes de que esto no prosperaran, básicamente para el año 2012 se intentó nuevamente que esas elecciones tuvieran ya la participación pluripartidista en los consejos municipales y básicamente pues volvió o hubo otra vez esa argumentación de que esto no podía ser posible hasta que al fin se ha logrado y obviamente nosotros por lo menos quienes pertenecemos al FMLN hemos aplaudido esta iniciativa, estas reformas al código electoral las hacemos nuestras, todos los alcaldes del FMLN, los 200 estructuras partidarias en los 262 municipios se ha socializado esto y estamos preparados para entrar a esta etapa. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que en nuestro país avanzar en la democracia siempre ha tenido traumas y este es un paso importante para la democracia en el ámbito municipalista, entonces esta semana precisamente se ha presentado una coyuntura muy álgida de una férrea oposición de la derecha a dar un paso en la democracia de nuestro país. Lo que argumentan los alcaldes de derecha y veíamos ahí en las imágenes que el alcalde de San Miguel, Will Salgado por cierto llevaba la batuta y ha estado también en otros medios de comunicación que no tienen claro cómo va a funcionar esto, que pareciera ser que no les han explicado cómo va a ser la instalación de estos consejos municipales, plurales, incluso este mismo alcalde ha dicho en otros medios que hay alcaldes del FMLN que tampoco están de acuerdo con estos consejos municipales, plurales. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones y realmente qué es lo que ocurre? Bueno, el alcalde tiene derecho a expresar lo que él considera, pero no todo es cierto. En realidad él anduvo buscando a nuestros alcaldes, anduvo buscando firmas y dijo que con un alcalde del FMLN que firmara él lograba su propósito. En el FMLN somos una estructura que creemos en la disciplina, en la democracia, en la inclusión y somos fieles defensores de un gobierno inclusivo, honesto y transparente. De tal manera que ya desde hace alrededor de 20 años el FMLN viene proponiendo que hayan gobiernos plurales, que sean inclusivos, donde haya participación ciudadana y en efecto el FMLN es de los partidos que más coaliciones ha hecho en la historia y además más alianzas con sectores, con estructuras de la sociedad civil, con organizaciones sociales y con otros partidos. Entonces nosotros tenemos alguna experiencia que nos permite demostrar que cuando permitimos que otras estructuras diferentes al partido FMLN estén en el gobierno local, el gobierno resulta más exitoso, más transparente, más democrático y más honesto. Nosotros nos preguntamos entonces cuál es el miedo de los partidos de derecha de que se instalen ya los gobiernos locales, plurales. ¿Qué quieren esconder? ¿Por qué quieren continuar con un consejo municipal autoritario donde el alcalde manda, él decide, él decide qué, cómo y cuándo se hacen las cosas? De tal manera que le están rehuyendo a la transparencia. Ellos no quieren que otras estructuras políticas o sociales les controlen, les vigilen y les fiscalicen. Que al final es una contraloría social, ¿no? Es una contraloría social, pero además eso fortalece la participación ciudadana. Y los gobiernos deben de ser así. Ellos siempre han abanderado la representatividad de la democracia. Nosotros abanderamos una democracia participativa, donde el pueblo que nos ha dado potestad también participe en la toma de decisiones. De tal manera que no es cierto que los alcaldes del FMLN tengamos dudas. Puede ser que hayan algunas dudas de metodología, pero nosotros estamos claros de que debe de ponerse en marcha ya. Ellos dicen hasta el 2018, pero ellos lo han venido retardando siempre. Ellos quieren normalmente que esto no se instale. Yo hablaba con unos alcaldes de ARENA hoy por la mañana y ellos decían, no, mejor hasta el 2018. ¿Y por qué no ya? No es que nosotros tenemos dudas. Bueno, lo mismo van a decir en el 2018, que tienen dudas. De tal manera que ellos aducen sobre el tema de la pluralidad el artículo 25 de la Constitución Política. Cosa que nosotros no podemos manejar porque no somos ni juristas ni jurídicos, pero creemos que eso no es aplicable a los consejos municipales porque obviamente tenemos autonomía. Y que ellos aducen que el perdedor, el partido perdedor, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad al partido ganador en aquel momento. Pero ese es un argumento que no tiene ningún fundamento. Si nosotros les preguntamos sobre qué más vacíos encuentran en la ley, no dicen nada, porque no tienen argumentos reales. Realmente ellos solo dicen es que hay que hacer las cosas bien. Pues hacer las cosas bien es instalar consejos municipales plurales, consejos municipales integrados. Queremos dar a conocer a la población lo que ocurrió esta mañana también, una conferencia de prensa que dieron el partido FMLN en la Asamblea Legislativa sobre este tema. A continuación la nota. Diputados del FMLN dijeron que no están dispuestos a votar por una prórroga para los consejos plurales. El grupo parlamentario del FMLN rechazamos de manera tajante cualquier maniobra que vaya orientada a posponer y a postergar la entrada en vigencia de los consejos plurales, que no es más que un logro de la democracia del país y de la lucha que sistemáticamente se ha venido haciendo en función de mejorar la democracia, de profundizar la transparencia. Aseguran que esta es una maniobra más de los partidos de derecha y con ella dejan en evidencia la falta de compromiso con la transparencia. Sabemos que es ARENA y sus aliados los que promueven esta iniciativa que no tiene justificación más que el temor, el temor de los alcaldes de ARENA de ser fiscalizados, el temor de los alcaldes de ARENA de fomentar la transparencia, el temor de los alcaldes de ARENA de transparentar la administración de los municipios. Este intento de boicotear la puesta en marcha de un proceso que diferentes organizaciones de la sociedad civil acompañadas de los grupos parlamentarios, especialmente el FMLN, es un atentado al avance de la democracia en nuestro país. Es un atentado, es un retroceso, es retrógrada ese pensamiento de que en los gobiernos municipales no se pueda implementar. Para dejar en claro su postura, firmaron y presentaron una pieza de correspondencia ratificando que la conformación de los consejos plurales debe ser en los comicios del próximo 2015. Bueno, ahí está la posición clarísima del FMLN de no postergar estos consejos plurales municipales. Diputado, perdón, alcalde de San Marcos, ¿cómo queda entonces todo el trabajo de análisis, de foros, de divulgación que hubo en los territorios sobre estas reformas electorales? Entonces, ¿todo esto a dónde se va? Sí, eso es como lo grave de la conducta que han presentado los compañeros alcaldes de la derecha, bueno, acompañados por sus grupos parlamentarios. Porque este proceso, como lo dije en un principio, ha tenido una amplia participación, divulgación, en la que hemos participado activamente los gobiernos municipales representados por los alcaldes, los grupos parlamentarios, la Comisión de Reformas, la Comisión de Asuntos Municipales. Yo ya me refería a algunos organismos internacionales que también han proporcionado recursos para que se haga toda esta consulta, todos los estudios. Y siempre ha ocurrido en la coyuntura próxima a las elecciones un evento similar al que está sucediendo ahorita, de argumentar que no estamos preparados, que no está bien definido, que esto va a ser aquí, esto va a ser allá. Para mí, ningún argumento convincente. Nosotros tenemos que tener claro que los consejos municipales son la instancia más cercana a la gente, a la comunidad, y que le permite poder elegir a quienes le representen en una de las instancias más importantes de gobierno, como son sus gobiernos locales, a quienes toman de primera mano y de inmediato todas aquellas necesidades y todo aquel sentir. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la historia del municipalismo en El Salvador? Por favor, las minorías han quedado excluidas de ser representadas en los consejos municipales y por lo menos en el FMLN estamos nosotros dispuestos a madurar y dispuestos a hacer la experiencia para que aquellos partidos políticos que no alcanzaron los votos suficientes para ganar queden representados proporcionalmente y esto es importante para la democracia participativa. Los ciudadanos al final de las elecciones cuando miran que un solo partido, Copa, el Consejo Municipal queda en desgano, no queda satisfecho de quienes la van a representar, sobre todo si no ha votado por ellos, sobre todo si las propuestas de las que estaba prácticamente enamorado eran las de otro partido político. cuando los consejos municipales queden representados independientemente de que un partido va a tener la mayoría, los ciudadanos van a sentir que han hecho uso adecuado de su voto porque su voto ha valido, no ha quedado prácticamente excluida ese esfuerzo que hizo, ese sacrificio, va a sentir que quienes le representan ideológicamente van a tomar parte de las decisiones que el gobierno municipal en tres años va a realizar y eso por lo menos nosotros estamos dispuestos a defenderlo, estamos dispuestos a desarrollarlo. Si en el camino van a haber cosas que no van a funcionar, las leyes no son pétreas, para eso pueden existir las reformas, para eso pueden existir diferentes mecanismos para que vayamos cualificando lo que debemos de hacer como gobiernos municipales ya en la práctica de nuestro ejercicio de gobierno. Así que es fundamental que El Salvador se equipare a todos los países del área en materia de democracia participativa a nivel de los gobiernos municipales. Esto en otros países ha dado resultados, esto ha permitido una consolidación de los planes de gobierno, la gente independientemente de que su partido no sea mayoritario, pero sabe que tiene dentro del consejo municipal quién les represente, quién les informe, quién ha tomado decisiones también para que las cosas se hagan y de esa manera pues no convertirse en un ciudadano ciego de que se va a oponer a todo, que no va a aceptar las decisiones de un gobierno municipal simple y sencillamente porque no se ve representado en el consejo municipal que es de otro partido o del partido que resultó ganador. Así que en esos términos es importante. Creo que lo que le está pasando a la gente de la derecha es de que ese corte ideológico que tienen ellos de autoritarismo, de centralismo del poder dentro de los consejos municipales, creo que ya le está haciendo demasiado daño. En ese sentido pues creo yo de que va a haber que quebrar ese esquema y va a haber que someterse a la democracia que la gente está demandando. ¿Qué esperan ustedes de la Asamblea Legislativa o la actuación de la Corte Suprema de Justicia en dado caso que hubiera cabida esta postergación? Bueno, primero quiero decir y hacemos un llamado a la sociedad civil, a las ONGs, a aquellas asociaciones defensoras de la democracia a que apoyen este esfuerzo. Exhortamos a toda esta gente que de repente sale apoyando algunas ideas, algunas mociones de partidos políticos en pro de la democracia, a que ahora apoyen y no se permita más la postergación de la puesta en marcha de los gobiernos plurales. Hay mucha gente que habla sobre el tema de la democracia, pues ahora es tiempo que demuestren que apoyan la democracia. Entonces, lo que tenemos que decir es a la sala de lo constitucional que nosotros no estaríamos de acuerdo en que se declarara inconstitucional la puesta en marcha de los gobiernos plurales. De hecho, creo que es una forma de avanzar a la democracia y que podría ser dañino para el pueblo salvadoreño, es dañino para la sociedad, para los mismos partidos políticos, porque aquel que queda excluido en esta forma que tenemos de hacer gobierno local, pues espera tres años para volver a poner sus ideas en el gobierno local. Mientras que sí, por poner un ejemplo, en Cuscatanzingo, aunque el FMLN gane el puesto de alcalde, síndico y otros regidores, pero ARENA tendría representación allí como para poner en marcha los proyectos que han ofrecido a su simpatizante y a la gente que les apoya. Igual el partido gana y todos los partidos tendríamos esa oportunidad. También decir a los diputados de la Asamblea Legislativa, sobre todo a los diputados de derecha, y como este es un manejo del partido ARENA, sobre todo, y otros partidos que se han aliado siempre de derecha, llamarles a la reflexión a que no lo posterguemos, porque esto solo deja ver que el partido ARENA como cuerpo, y yo lo decía en aquellas declaraciones, tienen doble moral. ¿Por qué? Porque por un lado aceptan, por ejemplo, en Comures estábamos de acuerdo de que se pongan en marcha los gobiernos plurales, y que lo discutieran en la Asamblea Legislativa y que nosotros estábamos de acuerdo. Estoy hablando de la Corporación de Municipalidades de El Salvador que aglomera a todos los alcaldes, a los 262 alcaldes, pero luego ellos tienen una argucia como partidos políticos, dicen, no, es que nosotros no lo hacemos como Comures, lo hacemos como partido político, pero entonces, ¿por qué no lo plantearon anteriormente? ¿Por qué no plantearon esos vacíos? A ver, yo quisiera para que la teleaudiencia tuviera claro que nos explique el alcalde de San Marcos cómo es que van a funcionar estos consejos plurales, cuál es la fórmula que utilizará el Tribunal Supremo Electoral para instalarlos, qué es lo que plantea. Bueno, lo primero que quisiera decir es que actualmente para darles un dato de las elecciones del 2012, aproximadamente 155 municipios son gobernados por partidos que obtuvieron menos del 13% de la diferencia para haber ganado en relación al inmediato, al partido inmediato. Eso puede en un momento determinado establecerse como, digamos así, poca representatividad de ese consejo municipal en relación a la votación, sin contar de que también hay bastante ausentismo dentro de lo que es el proceso electoral. Pongamos un ejemplo, San Marcos, usted, el FMLN tiene mayoría de votos, ¿qué posiciones lleva además de la de alcalde llevaría ese consejo municipal? Fíjese que yo pedí la simulación, quería traer la simulación de las elecciones pasadas, ¿verdad? de las elecciones pasadas porque sabía de que podía servirle a la gente de mucha instrucción, pero al final efectivamente si hubiera sido así, San Marcos nos hubiéramos llevado el alcalde, el síndico y prácticamente cinco regidores propietarios, ¿de cuántos? de 12, o sea que prácticamente luego los demás partidos se hubieran llevado lo demás y luego pues a nosotros nos hubieran tocado me parece que dos concejales suplentes en la relación, pero como ustedes pueden ver cinco de los concejales propietarios o regidores propietarios hubieran sido repartidos exactamente entre arena y gana, y prácticamente dos o tres me parece de los suplentes también hubieran correspondido a ellos, hubiéramos quedado en San Marcos por decirlo así representados el FMLN con mayoría arena y el partido gana, o sea de que esto nos hubiera permitido que a la luz de la población de San Marcos el consejo municipal hubiera quedado también representado por la gente en la que ellos confiaron que fue la gente de su partido o de las propuestas que ellos hicieron que nos hubiera permitido esto o que puede permitir esto bueno integrar debate integrar ideas integrar planes integrar visiones que deben de ser debatidas porque no es cierto que una mayoría debe automáticamente imponerse en una minoría todos vendemos todos ofrecemos planes de gobierno muchos son coincidentes porque los problemas en los territorios por lo general son los mismos entonces yo creo que hay que comenzar por lo coincidente a fortalecer lo coincidente y ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que a lo mejor no son lo que en la plataforma llevaba algún partido político pero que obviamente va a traer un beneficio a toda la población si los proyectos que hace el doctor Rezino en Cuscatanzingo no solo son para un sector ideológico un sector partidario son para toda la población incluidos quienes no participan de las votaciones hay sectas religiosas que dicen que les prohíben ir a votar pero ellos no por eso vamos a decir si hay una comunidad donde predominen ellos ah no aquí estos no votan no les vamos a poner el chorro para el agua potable o no les vamos a arreglar la calle la visión del desarrollo local es universal para todos entonces yo creo de que para el ejemplo que te pongo que lo hubiera querido decir con una mayor seguridad pero creo que más o menos así recuerdo yo que quedaba la simulación para nosotros fuera un gran reto un gran desafío fuera también un llamado a que todos participemos y maduremos en términos de democracia además que es es muy importante que la ciudadanía que no pertenece ni a uno ni a otro ni a otro ni a otro partido pueda llegar a lugares comunes sobre todo las alcaldías que son instituciones públicas al servicio de la población en donde no les pongan figuras de X o de Z partido sino que sean instituciones realmente que sirven a la ciudadanía instituciones que gobiernan lo que la ciudadanía quiere pero queremos invitarles a que vean el siguiente sondeo le preguntamos a la ciudadanía que opina que los partidos de derecha se opongan a los consejos municipales plurales estaría en contra porque así que sean pluralistas los consejos habría más democracia entonces estaría yo a favor de que si fueran y así no hubiera tanto conflicto entre los partidos pero no sé por qué razón no quieren hacer esa situación como siempre la derecha quiere solamente jalar por su lado siempre va a ser lo mismo siempre siempre van a querer que ellos monopolizar lo que puedan polarizar para mí es importante los consejos plurales y para mí sería bueno que en estas elecciones ya sean consejos plurales porque hay como mayor idea de diferentes partidos y lo que importa es que lleguen acuerdos y a mí me parece interesante que comenzarían en estas elecciones o sea independientemente de que partido gane una alcaldía verdad es parte de la democracia y yo me emocioné con eso de que sean plurales bueno en mi opinión quizás no debería haber un poquito más de unidad en eso porque el problema que tenemos aquí es que bueno como usted dice la derecha quiere una cosa la izquierda otra y en lo que se han conformado demasiados partidos políticos diría yo pero yo creo que debería haber ese diálogo para llegar a un solo a una sola comunión pues yo lo que opino es que detrás de eso lo que están buscando es su propio beneficio al no hacer participativa la cuestión de los de los consejos municipales porque lo que ellos están bueno hasta lo que lo que se puede percibir a través de eso es que ellos lo que están haciendo es como cerrándose para no ser democrático el consejo municipal a ver será cierto que realmente El Salvador somos una sociedad bien polarizada ¿cómo vamos a poner a prueba la tolerancia y la transparencia en esto que la ciudadanía ha dicho? a ver mira María Teresa la población no se pierde la población ahora es más consciente y de eso eso debe de tomarlo en cuenta el partido Arena porque el partido Arena se está oponiendo a los gobiernos plurales se está oponiendo al presupuesto general de la nación se está oponiendo a los préstamos se opone a todo y hay también otros sectores que apoyan a Arena que se oponen a todo de tal manera que eso pues ellos van a tener lo van a ver reflejado el primero de marzo el próximo año pero yo quiero decir que la gente ha expresado claramente que los gobiernos plurales representan más democracia más transparencia pero dicen algo más que nosotros lo tenemos claro es el diálogo el consenso debe de haber liderazgo aquel alcalde que quiere gobernar solo sin el acompañamiento de otros partidos políticos otras estructuras sociales o alianzas obviamente que pone pone un poco en duda su liderazgo porque él quiere mandar solo quiere tener un liderazgo basado en en la prepotencia en la autoridad en el poder y no puede y no puede presentar un liderazgo basado en valores por decir algo en el diálogo y en el consenso yo estuve viendo algunos medios televisivos y creo que el día de ayer el doctor Quirio Waldo Salgado el señor Rafael Menjíbar y un magistrado también del Tribunal Supremo Electoral decían y sobre todo el doctor Quirio Waldo Salgado dice aquí los alcaldes que no quieren los gobiernos plurales se vuelven hasta sospechosos ¿por qué? porque ellos esconden algo ellos le temen a algo como quien dice que el que nada nada debe nada teme ¿verdad? no tienen por qué temer si hay alguna situación que corregir en el tema de los gobiernos plurales se debe de hacer se debe de trabajar nada es perfecto todo se va perfeccionando en América Latina todos los países tienen gobiernos municipales plurales y por supuesto que no todo les ha salido bien pero lo van perfeccionando van haciendo reformas como decía el doctor Fidel Fuentes se van haciendo las derogaciones que se requieran en el camino pero cuando nosotros o cuando los partidos de derecha quieren retardar la puesta en marcha de los gobiernos plurales lo que están haciendo es manejando una forma ortodoxa de gobernar una forma autoritarista de gobernar y una forma poco transparente de tal manera que los partidos de derecha lo que están haciendo es obstaculizando el desarrollo de su pueblo de su población porque ellos le apuestan en temas electorales al asistencialismo al engaño al populismo a la compra de voluntades y eso no debe de ser así porque el desarrollo del país está basado sobre la educación la conciencia la formación de nuestra población cuando la persona nosotros decimos que tiene el poder en el voto deben de saber que ese poder no es solo el día de las elecciones lo tienen siempre tienen derecho a organizarse cuando la derecha había promovido por ejemplo una ley de acceso a la información nunca tenemos algunas dificultades para instalarlos sin embargo ahora es mejor que antes tenemos todas esas posibilidades quién es el partido que ha luchado permanentemente porque lleguen recursos a los gobiernos locales a los consejos municipales siempre fue el FMLN y jamás luchamos solo para los gobiernos del FMLN los incluíamos a todos incluyendo a los de arena donde debe de haber un fondo de desarrollo económico local para los municipios equitativo hay que hacer todas esas reformas de tal manera que nosotros creemos que los gobiernos plurales contribuirían a echar en marcha todo este tipo de situaciones que se requieren para el bien de la población ¿Cuál debiera ser entonces el papel de la ciudadanía en esta idea de fiscalizar de controlar el buen funcionamiento de los consejos plurales? Fue muy interesante el sondeo que hicieron ustedes porque la gente se expresó bastante en favor de los consejos municipales plurales y lo definió bien claro anoche yo estuve también en un canal que hizo un sondeo y es muy parecido al punto de vista de la gente la gente tiene que conocer algo más que a partir de de la pluralidad de los consejos municipales va a haber más confianza yo me atrevería a decir los organismos cooperantes en el tema y en el área del desarrollo local van a sentir mucha más confianza van a saber de que están designando recursos en los cuales pues no va a haber ningún problema en términos de exclusiones les va a dar muchos cooperantes a veces son muy cuidadosos o son muy muy como se llama sensibles es cuando tienen que apoyar a un gobierno municipal donde solo hay una bandera porque efectivamente corren el riesgo muchas veces también de inmiscuirse en la parcialidad política en favor de un partido que de lo cual muchos cooperantes son muy cuidadosos yo creo que ese va a ser un beneficio de igual manera la población debe saber de que el ejecutivo con sus diferentes ministerios con sus diferentes instituciones en el desarrollo de beneficios de programas sociales también va a tener mayores ventajas para poder designar los recursos en función de que va a haber esa esa representatividad política de la cual nadie va a poder adversar hay partidos políticos que cuando está el gobierno de turno cuestionan las acciones del gobierno que dice que van en favor de una alcaldía favorable a su partido y habido también una práctica años atrás donde el gobierno de turno decantaba el partido al partido oficial que estaba gobernando en ciertos municipios yo creo que eso se va a empezar a a desmontar todas esas prácticas van a cambiar y esto va a ir en beneficio de la gente creo que tú decías fuera de cámaras de que muchas alcaldías empiezan a usar los emblemas partidarios de quien está gobernando esto también puede llevar a que a que a que se despartidicen la simbología que muchas veces por ley está prohibido pero que en algunos municipios se sigue utilizando que los emblemas o los actos y todo pues están prácticamente viñetados con el partido que está gobernando esas van a ser ventaja la gente lo debe de ver así la gente lo debe de demandar quiero terminar diciéndoles de que a finales del 2012 hubo de todo creo que se llamaba grupo gestor donde estaba iniciativa social para la democracia funde había muchas organizaciones de la sociedad civil que esperaban que en la asamblea legislativa pues se diera un decreto favorable tengo entendido que fue el bloque de la derecha específicamente arena que se opuso argumentando siempre situaciones y esto llevó si mal no equivoco si no si no me equivoco creo que iniciativa social para la democracia y funde sino que me disculpen si no fueron ellos a poner un recurso de inconstitucionalidad por el sistema actual de representación en los gobiernos municipales y hay ya una sentencia de la sala de lo constitucional que obligó a la a la comisión a la comisión de asuntos electorales para que retomara el tema y para que lo apresurara entonces cuando dicen por ahí de que van a a poner una demanda de inconstitucionalidad de los consejos municipales plurales en esa lógica creo que tienen todo en contra verdad esta es una realidad esto prácticamente va a ser así y yo creo que más que estar resistiéndose algunos compañeros alcaldes mejor deberían de estar poniéndose proactivos en función de que esto funcione y funcione de la mejor manera que sus liderazgos estén al servicio de que esto funcione para la población bueno vamos a ver cómo siguen los pesos y contrapesos al interior de la asamblea legislativa y por supuesto la participación ciudadana es muy importante porque también la ciudadanía tiene algo que decir con relación a cómo se le gobierna en lo local en el terreno en donde vive pero quisiera aprovechar que están ustedes porque el tema de los préstamos es importantísimo ahorita también se está revisando en la asamblea legislativa préstamos que vienen para proyectos sociales de salud educación y empleo arena ha dicho que no va a dar los votos por los préstamos a pesar o pese a que incluso hubo un viaje a Washington para que explicara el BID que es uno de los que otorga préstamos en qué se iban a utilizar y cómo iba a ser qué piensan de esta oposición bueno arena la población debe saber que está empeñado en hacer en querer hacer fracasar al gobierno del FMLN ellos quieren invertir menos quieren bloquear préstamos no quieren aprobar el presupuesto arena no quiere los gobiernos plurales o sea a todos se oponen en este momento la población debe de saber a quién va a elegir el próximo primero de marzo dado que el dinero que haya en el gobierno central para la pensión universal de los adultos mayores para las computadoras de los niños para los uniformes escolares para la universidad digital para los medicamentos para el equipo médico en los hospitales depende del presupuesto general de la nación que arena no quiere aprobar yo quiero decirle a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que el presupuesto general de la nación se compone en un 96% de el dinero que se recoge de los tributos de impuestos y de gestiones internas pero además hay una parte que es el 4% que se obtiene a través de los créditos y a través de donaciones los créditos siempre han existido si tenía más endeudado al país los gobiernos de arena que los gobiernos del FMLN nosotros hemos reducido la brecha la deuda que ahora tenemos no es de los gobiernos del FMLN la deuda que se tiene en el país la heredamos y nos la dejaron los gobiernos del partido arena de tal manera que ellos siguen teniendo una doble moral y engañan a la población o pretenden engañarla cuando le dicen que nosotros los tenemos más endeudados hay aproximadamente 375 millones en préstamos que deben de hacerse para cubrir todos estos programas sociales de no ser así quien le está quitando los zapatos los cuadernos los uniformes la pensión universal y las medicinas en los hospitales es el partido arena también hay algunos préstamos que llevan el avance y la puesta en marcha de los temas de competitividad y el desarrollo de los municipios costero marinos yo quiero decirles que hay 25 millones en juego que deberían de aprobarse hoy en esta plenaria de la asamblea legislativa que tiene que ver con el desarrollo de los municipios en la zona costero marina y que ahí hay cuatro municipios del partido arena si no se aprueban estos créditos también los alcaldes del partido arena van a salir afectados no solo los del fmln y nosotros solicitamos los créditos para todos hay cuatro del partido arena cuatro del fmln dos de cn y uno del cd me parece que van a salir beneficiados con estos 25 millones para el desarrollo de del desarrollo económico de empresarios y de estructuras que quieren salir adelante en la zona costero marina pero hay 30 millones más que tienen que ver con tecnología que tiene que ver con la puesta en marcha de maquinaria para la gente que quiere salir adelante económicamente y entonces si esos créditos no llegan es cuando yo planteo y entonces cuál es la moral del partido arena por un lado sus alcaldes piden dinero al gobierno y por el otro lado sus diputados no quieren aprobar los créditos quien les entiende está claro que los beneficios de estos préstamos también son obviamente para el desarrollo local y para los gobiernos que gobiernan como usted ya lo dijo el fmln arena y otros partidos 30 segundos para el diputado fidel sobre el tema me ha hecho diputado bueno yo creo de que como ya todo el mundo lo preveía siempre el tema de los préstamos previo a unas elecciones se vuelve un tema político partidario de querer sacar ventaja en función de las elecciones yo creo que esto no es de asombrar se arena está actuando así como lo ha actuado siempre yo tuve información de que la fracción de arena no se instaló o se retiró este día de la plenaria y me dio la impresión dos cosas uno para dejar chiflando en la loma a sus alcaldes con quienes se habían comprometido a que hoy revertían el tema de los consejos municipales plurales tengo entendido que ha pasado a la comisión pero eso es bueno porque va a seguir el debate va a seguir la población viendo los posicionamientos en favor y en contra de esto y eso es bueno y lo otro me imagino yo que para hacer el vacío para la no aprobación de los préstamos así que yo creo que deben de tener cordura deben de ponerse nacionalistas como dicen que son y ver esto de los préstamos en función del beneficio del país de la población ya que es un mal necesario que hay que seguir batallando y que hay que seguir trabajando con eso porque tiene obviamente fundamentación la necesidad de aprobarlo muy bien agradecemos muchísimo al alcalde Fidel Fuentes de la alcaldía de San Marcos y al alcalde Jaime Recinos de Cuscatanzingo por haber venido esta noche y esperamos que haya buenas noticias al final de todavía este día miércoles 23 de octubre muchísimas gracias por su presencia muchas gracias María Teresa muchas gracias por la interesa feliz noche bueno y a usted amiga amigo el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en gente de opiniones que descanse y no 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 ¡Gracias!